Noche de sábado, una noche muy particular y creo que uno de los pocos lugares que le faltaba estar a alguien que es muy conocido y reconocido en la zona, Cristian Sula, buenas noches, gracias por estos minutos y me equivoco si digo que es uno de los lugares que faltaba, Cooper. Es un lugar que yo ya frecuente y la verdad que es para mí uno de los mejores lugares de acá de la zona donde te reciben con toda la mejor atención y es la primera vez que estamos con banda, eso sí, con la banda completa es la primera vez que estamos, así que, estamos muy contentos y nada, de estar acá, de estar acá en Gran Booth, Cooper, precisamente. ¿Cuánto cambia la vida de un artista con la proyección que da la televisión? Y esto va cambiando de a poco, pero cambia mucho, o sea, va cambiando de a poco, pero cambia mucho, o sea, es como que uno empieza a darse cuenta que las cosas las está haciendo bien, realmente, y empieza a dar fruto. El reconocimiento y eso, el mostrarse por televisión realmente ha sido muy productivo. ¿Cuántos amigos del campeón aparecen cuando uno empieza a trascender? O sea, en el boxeo, quizás es una definición más del deporte, pero que en realidad creo que para el que trasciende en su propia actividad, siempre aparecen amigos nuevos. Sinceramente, no sé si por el tema televisivo, o de lo, bueno, sinceramente sí, si ha habido un cambio con respecto a la gente que se me ha acercado, pero yo no lo tomo como algo porque sea, por un tema de que me haya ido mejor o peor. Yo siento que, bueno, yo también me abrí y cambié mucho también la personalidad que tenía, y eso también acercó a gente, a mucha gente. Además, bueno, siempre estoy rodeado de amigos nuevos, así que está bueno eso. ¿Cuáles son los proyectos futuros? Porque un crecimiento también va marcando nuevas metas. ¿Cuáles son las nuevas metas de Cristian Sula? La meta más pronta y más cercana es terminar este año un disco propio que tengo y ser lanzado por una gente que está interesada, ¿no? Entonces para difundir televisión y radio. Así que eso es la meta próxima y creo que es una de las metas más importantes, hacer algo propio, ¿no? Y que trascienda. ¿Y los alumnos qué dicen cuando lo ven que sigue creciendo? Los alumnos realmente lo veo muy contento, sí, eso sí. Yo además de, bueno, yo veo mi crecimiento no de lejos, sino de muy cerca, porque encima, en realidad, lo hago participar mucho en mis shows. Así que, nada, lo van disfrutando como yo. ¿Cómo es que se compartibiliza? Porque tienen un camino en muchas cosas, han compartido y la comparto, por ejemplo, se me ocurre ahora con un catriel. ¿Cómo compaginan cada uno de los shows? ¿Con Catriel? Por ejemplo. Estoy haciendo memoria de las últimas cosas que han hecho, aparte de presentaciones en la región y algunas cosas, me acuerdo, que han compartido también. Hemos compartido escenario, hemos compartido dos veces escenario y con un proyecto también de compartir más adelante. Él ya lanzó, va a estar lanzando su segundo disco, yo recién voy a lanzar el primero. Así que, pero no, compartir con cualquier tipo de colegas que están progresando, que están en el buen camino, está buenísimo. Así que, estamos haciendo proyectos también de compartir, no solo con Catriel, sino con mucha gente que está triunfando hoy en día en la zona también, en la zona y alrededor. Cuando se comienza esta carrera, que no es fácil, uno está siguiendo una vocación, pero a medida que uno ve que se van dando los logros, ¿qué piensa, cómo lo va viviendo el ser humano? Es una pregunta importante. Bueno, yo creo que uno siempre va sufriendo cambios, ¿no? Uno tiene una mentalidad, hoy, mañana, tiene otra y después se va dando cuenta por dónde había que ir, por dónde había que ir, que por ahí antes no tomaba ese camino, también un poco por no saber, ¿no? Por no saber cómo es esto. Y hoy en día que por ahí opté por un camino de mostrarme, de sacrificarme mucho más por esto, por lo que hago, se van dando frutos y van dando sus cambios y a la vez cambio yo también, entonces me doy cuenta que, que nada, que elegí el mejor camino, ¿no? Sí. ¿Es una foto eso? ¿Es una foto? Palma, palma, palma. A ver, ¿qué está ahí? Palma, 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 palma. ¡Vamos, vamos, che! Lo quiero escuchar a todos, un mercantil, ¿eh? Palma, palma. ¿A dónde se va el triste? ¿Acá? Nos vamos a regalar nada, palma, 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 palma. Canta conmigo, ¿eh? No tengo tiempo para saber que si hay un amor que me va, a mí cualquiera me viene, ¿cómo me voy a llegar? Lo escucho dice, que aburrido debe ser, nunca me podría ça. ¿Y qué? Si no conoce a nadie que haya terminado más, mi caipo a todo, ¡sie! ¡Vamos! Sí, 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 no, no, no. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empiezan a destrozar el luz Me quema en la corrigida, empiezan las corridas y el tiempo no aparece fatal Libertad, puede ser, todo el mundo pasó la fin, es que es el amor para ti Y no conozco a nadie, que me haya hecho sentir así Soy así, que no soy para cantar y ser feliz No puedo estar, que es el mejor que la llora sobre el mar Ya no soy, ya me fui, ya partí de aquí Ya no soy, ya me fui, ya partí de aquí Fuerte los aplausos Es la nueva sensación, es la nueva generación, es un salto, es un genesis Levantando por los pies, de la rilla hasta la piel, no está como flash, es el marido Hay un bombo criminal, un relajado virtual, hay enanos corriendo por ahí Hay mujeres que no son, ya que sintió su poción, yo recién pegado, que está cariño Me rebotí y rebotar, que es la guerra de la piel, de la pista a la cabina, tanto picho que deciba Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de la arena Y todo el mundo salgando contento Me espera el pa' que me queda el pa' que me queda el pa' que me queda el pa' Y yo me quedo sin paz, voy a quedar, voy a quedar con un marido Y todo el mundo salgando Aunque ya fuera se espera el pa' Y yo me quedo sin paz, voy a quedar, voy a quedar con un marido Pero emborracha mi corazón y de mi boca quiero emborracha mi corazón y de mi boca quiero yo oído emborracha mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón a dónde se va Nos comimos una vaca fruta y nos parece coger Palma, palma Y seguimos con esta locura, nos vamos a volver locos Matemos al pasaje ahora, arriba de la mesa Como dice él, que esta noche no nos puede faltar Saltando esta noche no nos puede faltar 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 Devolver la bolsa Devolver la bolsa Yo quiero estar en la cabeza Hoy voy a tomar una cerveza Yo quiero estar en la cabeza Déjate de joder Que esta más duro es una cerveza Pero yo estoy de la cabeza Como lo vuelo del reloj Como lo vuelo del reloj Como lo vuelo del reloj ¡Aplausos! 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 Gracias.